aquí les traigo le compré ayer junto con otros juguetes ahí una copa de un mug de café de star wars pues los tienen parecen los primeros de las primeras películas de star wars porque han utilizado tanta gente en esta guardia que en la vida real se muestran y los demás están más viejos que que está te quieto tremenda copa pedía tremendo mock con su avión con su navegad no lo vamos a ir a la colección de cosas de disney ahí lo tiene